hola qué tal mi gente bienvenido a un nuevo vídeo tutorial de este su canal resultado positivo estamos en una serie como habíamos mencionado en vídeos anteriores una serie de vídeos de cómo usar el equipo que nos ha entregado república digital en este caso la segunda parte del uso de word los elementos de word entonces vamos a continuar donde dejamos el vídeo anterior en el vídeo anterior estamos trabajando un documento de word lo guardamos en documento entonces nos vamos a la carpetita aquí el izquierdo ubicamos aquí en la parte lateral izquierda documento le damos clic izquierdo y miren el documento que estábamos trabajando en el vídeo anterior que hacemos es que le damos dos clic izquierdo entonces aquí tenemos el acceso al documento este el documento que estábamos trabajando lo único que tienen agregado un texto que copie de la internet para ver algunas cositas que nos faltaron por explicar entonces lo que vamos a hacer primero es a borrar estos espacios aquí tengo un espacio muy grande noten que el tamaño de la letra ahora mismo lo tengo en 20 lo que vamos a hacer es vamos a sombrear todo el texto podemos hacerlo de dos maneras como hemos visto dando un clic izquierdo aquí a seleccionar seleccionar todo o solamente seleccionando el texto si nos vamos desde aquí abajo la última línea del texto presionamos clic izquierdo y subimos entonces sólo seleccionaremos el texto soltamos el clic izquierdo y luego entonces bajamos el tamaño de nuestro texto vamos a ponerlo en 14 ahora sí ya está en 14 ahí mismo aprovechamos le cambiamos el color de la letra lo ponemos negro lo justificamos y el título entonces lo vamos a colocar en el centro damos aquí clic izquierdo recuerden que todo acceso que queremos dar solamente tenemos que dar a clic izquierdo es decir todo acceso que queremos acceder aquí solamente clic izquierdo bien entonces empezamos a eliminar estos espacios entonces pongo mi cursor aquí y le doy a la barra de retroceso ahí en el teclado hacia atrás si no lo ponemos aquí en la última línea y le damos a suprimir en nuestro teclado y ahí estará eliminando ese espacio hacemos lo mismo noten cómo irá subiendo entonces eliminando esos espacios que tengo ojo con esto mi título ven negrita por ejemplo que hacemos es que sombreo y lo pongo en negrita quiero un subrayado pues le pongo un subrayado bien noten aquí a mí me pone esta rayita roja en el texto lo que pasa que estoy teniendo un pequeño inconveniente con el programa aquí debería ponerme los idiomas pero me dice que no encontró me dice que bueno encontré errores de revisión pero noten como tengo todas las rayitas abajo tengo que cambiar el idioma aquí me aparece inglés eeuu lo pongo en español república dominicana mirenlo aquí y entonces a cambiar eso es entonces seguimos vamos a poner que yo quiero subrayar esta palabra o resaltar esta palabra en el texto como lo hago lo puedo hacer así lo sombreo de en este caso no importa que sea de izquierda a derecha así presionando clic izquierdo o de izquierda a derecha o de derecha a izquierda aquí entonces en esta opción que dice ab miralo ahí resaltado si le doy clic izquierdo entonces noten como se me resalta la palabra en el texto si no quiero ese color le doy atrás entonces selecciono un color diferente aquí cualquier color si no me gusta ese color vuelvo a esta opción aquí parte superior izquierda le doy atrás y en fin que tengo una diversidad de colores para resaltar bien entonces vamos a continuar supongamos que yo quiero dividir este texto en columnas vamos a poner estos tres párrafos este no estos cuatro párrafos quiero dividirlo en dos columnas como lo hago nos vamos entonces aquí a disposición en disposición mire esta opción aquí que tengo columna le doy clic izquierdo y doy dos miren entonces como el texto se me divide en dos columnas supongamos entonces que ya no lo quiero tener así lo quiero tener tal y como estaba pues me voy me voy a la opción de atrás y asunto resuelto es decir en esta opción yo puedo dividir en dos columnas en tres columnas entonces ponerlo a la izquierda aquí a la derecha es mucha variedad en cuanto a este programa se refiere si lo quiero en dos lo pongo en dos y una en una nos vamos otra vez a inicio clic izquierdo ahora yo quiero insertar un encabezado o pie de página o enumerar las páginas como lo hacemos nos vamos aquí a insertar clic izquierdo y aquí tenemos las opciones mírenlo ahí encabezado si le doy clic izquierdo ahí me da las opciones cual quiero elegir supongamos que quiero este noten que inmediatamente aquí me voy a decir que escriba aquí el título o encabezado de mi texto mírenlo aquí me va a salir incluso abajo un pie de página si quiero enumerarlo también estas son las diversas opciones que tenemos podemos escribir si le doy ahí empiezo a escribir noten como empiezo a escribir en el pie de página entonces borro esto porque no la voy a enumerar y le doy a cerrar una vez que termine y habré terminado con el encabezado y pie de página supongamos vamos a poner de que yo quiero insertar o enumerar las páginas como lo hago ven que aquí se me quedó escriban aquí se quedó porque como no escribir ningún título automáticamente se va a quedar si queremos quitar esto lo hacemos igual encabezado elegimos uno cualquiera entonces aquí borramos esto y luego le damos a cerrar y ya ahí se fue si queremos entonces enumerar las páginas 1 2 3 4 lo que hacemos es que nos vamos aquí número número de página y aquí sea el principio o sea el final de la página entonces le damos a la opción al final de la página bueno podemos hacerlo así sin ningún diseño o podemos hacerlo así colocándole diseño vamos a poner un ejemplo y poner esta aquí noten aquí entonces que empezará uno y así sucesivamente dependiendo de las páginas venir la segunda aquí con el diseñito si queremos que el diseño sea un poco más pequeño podemos arreglarlo aquí un poquito más pequeño si no lo queremos tan grande en fin podemos jugar con estas opciones si terminamos lo que damos es clic afuera clic izquierdo cerramos el encabezado y noten que la página estará numerada 1 y así sucesivamente las de abajo entonces vamos a continuar ya sabemos cómo insertar un cabezado un pie de página y cómo enumerar las páginas ahora vamos a insertar un smart art mirenlo aquí clic izquierdo a insertar aquí arriba luego le damos smart art que es esto esto es un elemento que tiene word para crear redes conceptuales mapas conceptuales en fin vamos a colocarlo supongamos no sé aquí vamos a darle enter para que nos dé una hoja nueva si le damos a smart art aquí miren aquí tenemos diferentes muchos interesantes vamos a poner este como ejemplo una matriz si le doy a aceptar noten aquí entonces supongamos que aquí tuviéramos el texto principal no sé planificación vamos a poner un ejemplo planificación y vamos a poner que aquí yo quiero entonces poner no sé los elementos aquí pondríamos los elementos es decir tendremos diversidad de oportunidades para trabajar con word si usted está trabajando aquí dice bueno no quiero este color azul bueno aquí si le damos clic izquierdo podemos entonces seleccionar diferentes colores miren que bello que chulo se ve es cuestión de elegir lo que queremos hacer vamos a poner me voy a quedar con este no sé por decir algo noten aquí que si yo le pongo no sé vamos a poner contenido aquí le quiero poner estrategia vamos a cambiarlo vamos a ponerle no sé aquí le quiero poner recursos recursos aquí le quiero poner no sé qué digan ustedes lo que sea que quisiéramos ponerle en fin lo que debemos tener pendiente es que tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer vamos a poner competencias si quiero poner ahí mismo el significado de cada una solamente tengo que darle enter y seguir escribiendo el contenido es aquel vamos a poner es aquel que tal cosa tal cosa tal cosa los recursos vamos a poner le doy enter son aquellos iniciando con mayúscula son aquellos pam 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 y así sucesivamente si queremos reducir el tamaño podemos hacerlo aquí agarrándolo aquí noten cómo va tomando un tamaño diferente si queremos cambiar el diseño podemos hacerlo también noten cómo cambia es decir hay infinidades de maneras de cómo trabajar y hacer el trabajo nuestro mucho más fácil bien supongamos entonces que yo quiero insertar una gráfica quiero insertar una gráfica incluso antes de insertar la gráfica si quiero poner esto que se vea más o menos 2d 3d miren aquí tenemos opciones de cómo cambiarla miren qué bello miren qué bellas opciones tiene bien bonito bien bien entonces vamos a insertar una gráfica aquí en one nos vamos aquí nos vamos aquí clic izquierdo insertar gráfico aquí tenemos de barra tenemos de línea tenemos circular en fin en fin tenemos muchas opciones vamos a poner tomar una columna que es una de las más comunes noten aquí consultamos un gráfico aquí nos da por así decirlo el panel del control del gráfico aquí en título lo que dirá vamos a poner el título de nuestro gráfico vamos a ponerle ejemplo aquí le dimos ejemplo luego noten algo aquí nosotros tenemos tenemos nuestro gráfico vamos a bajar un poquito esto aquí tengo serie 1 serie 2 serie 3 aquí tenemos serie 1 serie 2 y serie 3 y tenemos entonces categoría 1 categoría 2 categoría 3 y categoría 4 como lo vemos aquí supongamos que yo quiero tener por ejemplo otra categoría aquí como lo hago solo tendría que venir aquí y escribir categoría eh 5 supongamos 4 puntos y algo vamos a poner 4.2 2.5 y vamos a poner 3 noten 3 noten que según yo voy agregando aquí noten como si me agregó de una vez categoría 5 y con los elementos ahora noten que aquí solamente tengo tengo del 0 al 6 si yo quisiera tener un número mayor es solo tener en cuenta el elemento que le vamos a agregar aquí el número mayor noten que es 4.5 como es 4.5 el gráfico lo tengo entonces hasta vamos a poner hasta 5 como veo aquí pero vamos a poner que yo quiero que este número aquí suba vamos a poner a 10 es fácil no tengo que complicarme miren si yo escribo categoría vamos a escribir categoría 6 vamos a ponerle 6 un ejemplo vamos a escribir categoría 6 creo que se borró si vamos a escribirlo otra vez categoría categoría 6 vamos a ponerle categoría 6 supongamos que aquí en la serie 1 por decir algo el número mayor no sé queremos un 10 vamos a ponerle le ponemos 10 noten cómo va a subir abajo miren está bien en categoría 6 la serie 1 subió a 10 mirenlo ahí el otro llegó vamos a ponerle por decir algo a 9 y este llegó a 5 noten entonces cómo se va agregando aquí tanto la categoría como entonces aquí los elementos a colocar entonces yo quiero que aquí en vez de llamarse no sé por decir algo categoría 1 que tuviera otro nombre aquí cambiamos el nombre vamos a poner que este fuera José le ponemos José vamos a poner José 1 noten entonces cómo aquí se va este se le va a poner José 1 si quisiéramos que estos nombres cambiaran serie 1 serie 2 serie 3 solamente hay que cambiarlo aquí es decir es bien chulo trabajar con supongamos que no sé usted dirá no me gustan esos colores quisiera otros colores noten aquí de igual forma aquí en esta parte damos click izquierdo y aquí podemos cambiar los colores de nuestras barras pueden ver si quisiéramos cambiar también el diseño aquí que se vea diferente miren que chulo se ve ese muy interesante muy interesante bien entonces vamos a guardarlo entonces vamos a cerrar y vamos a proseguir con lo siguiente bien supongamos entonces que quisiéramos hacer un currículo o un calendario una agenda en este programa cómo lo haríamos nos vamos nuevamente a nuestro programa y note que aquí tengo una serie de planillas si a usted en la suya no le aparece lo que hacemos es que le damos aquí clic izquierdo más plantillas y aquí aparecerían entonces o aquí abajo en este caso vamos a ver cómo se hace un currículum un currículum sin tener que editar todos los campos porque ya viene por defecto le damos clic izquierdo mira aquí la pre-igualización y le damos a crear bien una vez aquí ya es sólo cambiar los datos que tiene aquí esta hoja y ponerlos nuestro donde dice nombre clic izquierdo borrar y escribimos el nuestro si usted tiene algún cargo específico al que usted aspira lo pone ahí si no borramos eso educación donde usted estudió aquí le damos clic izquierdo empezaríamos a borrar y ahí llenaríamos nuestros datos nombre de la escuela donde usted estudió experiencia laboral si tiene borraríamos también aquí el perfil usted puede no sé llenar el objetivo por el cual usted quiere entrar a esa compañía hablar un poquito de usted quién es cambiaríamos también ojo aquí aptitudes aquí podríamos no sé darle un clic izquierdo aquí arriba y darle a suprimir y borraríamos ese cuadro y entonces cambiarlo esa aptitud de cambiarlo por ejemplo curso técnico que no lo tiene por ejemplo miren que yo lo lo seleccioné verdad le doy a suprimir en el teclado o delete le doy y aquí una entonces empezaré a escribir note que las palabras están en blanco lo que hago es que las subrayo ojo con esto el paso que no vayamos hasta allá arriba ahí y luego le daríamos aquí y cambiaríamos el color a negro ve sin asustarnos es decir trabajar sin asustarnos aquí como vimos sería uno rayita y no sé cambiar actitudes y ponerle cursos técnicos entonces aquí que empezaríamos entonces a trabajar a escribir lo que ya hemos hecho contabilidad por ejemplo inmediatamente nosotros le damos a enter va a salir el siguiente contabilidad le daríamos entonces dos pon ahí miren que no se ha activado la 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 viñeta vamos a escribirlo y vamos a colocarlo contabilidad pondríamos no sé imagínese usted no sé enfermería diríamos enfermería cual más colocaríamos ahí lo que usted vaya a trabajar una vez que usted lo edite entonces sombreamos le damos aquí a numerar y automáticamente ahí saldrá mirenlo ahí le damos enter ponemos otro por decir algo note que aquí usted dirá pero hay campos que no tengo como las referencias personales te puede hacerse una por ejemplo aquí borraríamos eso no sé entonces pondríamos referencias personales así así empezaríamos a cambiar una dos tres y ponerle entonces la que entendamos aquí todo eso cambiarlo darle clic y por último ya lo que faltaría sería cambiar esta imagen por la nuestra lo que haríamos es seleccionarla aquí clic izquierdo en el cuadrito clic izquierdo y luego le damos a suprimir o a delete en nuestro teclado adios imagen y vamos a insertar la nuestra lo que haríamos es desde aquí insertar luego clic izquierdo aquí donde dice imagen y luego sacarla en este dispositivo clic izquierdo y luego vamos a buscar donde está nuestra imagen como yo no tengo una imagen mía en este equipo lo que vamos a hacer seleccionar una cualquiera en el caso suyo recuerde ubicar donde usted tiene su imagen si la tienen no sé aquí en imagen en documento en escritorio descarga donde usted tenga la imagen luego la selecciona clic izquierdo y clic izquierdo en insertar note que ahí me aparece inmediatamente la imagen entonces eso sería todo ya lo que nos faltaría sería guardar entonces nuestro documento y eso lo haríamos entonces dándole a este casetito que está aquí o como bien he dicho ya dándole archivo guardar como luego elegir donde lo vamos a guardar en este caso vamos a poner ejemplo documento y entonces solo ponerle el nombre ejemplo en mi caso ejemplo currículum ejemplo y luego entonces dale a guardar y eso sería todo por el currículum ya estaríamos con el hecho solamente tendríamos que imprimir y asunto resuelto entonces vamos a cerrar nuevamente y vamos a suponer ahora que queremos hacer una agenda las clases empiezan ahora el 2 de noviembre entonces como lo haríamos nos iríamos igualmente al programa otra vez entonces aquí ahora seleccionaríamos calendario aquí le daríamos igual entonces aquí se nos va a visualizar nuestro calendario aquí le daríamos a crear una vez aquí entonces le damos a esta opción clic izquierdo habilitar contenido y luego aquí entonces seleccionaríamos qué mes y qué año vamos a poner un ejemplo no sé noviembre noviembre año 2020 aceptar note que inmediatamente aquí se me cambió el nombre le daríamos aquí aceptar perfecto mire aquí aquí si queremos podemos cambiar esa imagen si no nos gusta como vimos en el currículum suprimir insertar aquí arriba imagen y cambiaríamos la imagen entonces aquí note ahora lo especial de esto nosotros iniciamos la clase ahora el 2 de noviembre el 2 de noviembre cae lunes como pueden ver aquí si yo le doy clic izquierdo note que me habilita el escribir por ejemplo vamos a poner inicio de docencia miren qué chulo si yo salgo de ahí se me queda grabado inicio de docencia esto sirve como agenda para cualquier actividad que tengamos que hacer entonces escribirla miren qué chulo entonces una vez que que editemos nuestros eventos en los días correspondientes hemos cambiado a la imagen tal y como vimos hace un momentito en el currículum entonces lo que vamos a hacer es darle nuevamente a guardar a guardar y buscar donde lo vamos a guardar colocándole el nombre correspondiente si quisiéramos cambiarle también no sé el color aquí a esta opción ese fondo de noviembre si quisiéramos quitar ese color nos fuéramos vamos a poner aquí donde dice colores y aquí seleccionaríamos un color diferente enviaría el color si quisiéramos también cambiar el tema le damos click aquí y aquí nos va a elegir el tema referente a lo que estamos trabajando si ponemos vamos a poner el cursor sobre la opción nos daría abajo como se vería incluso noten que cambia el tipo de letra también bien práctico y chulo para trabajar bien divertido entonces una vez completado lo que queremos trabajar solo nos queda entonces irnos aquí guardar colocar el nombre ejemplo agenda en mi caso luego aquí seleccionaríamos donde lo vamos a guardar y luego le damos a guardar una vez ya guardado nuestro documento lo que hacemos es cerrar y nos iríamos entonces donde lo hemos guardado mirenlo aquí ejemplo currículum y ejemplo agenda si le damos dos click ahí abriría entonces nuestro documento ahí está así lo importante de esto es que tenemos la opción de trabajar de manera que todo lo que hemos hecho esté disponible a la par con nuestro trabajo bueno mi gente ese fue el tema de hoy aprendiendo a usar los elementos de Microsoft Word segunda parte esperando que haya sido de tu agrado si es así recuerda dar like compartir y sobre todo suscribirte al canal si aún no te has suscrito recuerda practicarlo en casa esperando que te dé buen resultado hasta la próxima